¿Cómo va a ser un último tema? Un último, vamos a hacer otro. ¿Cómo va a conocer? 0 a 0. Como siempre, no le metemos un bola a nadie, ¿no? ¿Cómo va a conocer? ¿Cómo va a conocer? ¿Cómo va a conocer? A Dios, llévame lejos y no sabré si es tan injusta la eternidad. A Dios, llévame lejos y no sabré si es tan injusta la eternidad. ¿Cómo va a conocer? 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 ¡Gracias!